QRP5 Quisieron en la competida escena del rock y lograron convertirse en estandartes de movimiento grunge. Todo esto se dio tras el final de Mother Love Bone, la anterior banda de los fundadores, Jeff Amant y Stone Rose Art. Con la fuerza y las ilusiones de forjar una historia triunfadora, decidieron contratar a Iber para que le diera voz a letras de canciones que con el paso del tiempo se volvieron himnos para la llamada Generación X. Todo comenzó con las versiones instrumentales de las 11 canciones, para que Beber pudiera colocar su voz, la cual con el paso del tiempo se ha colocado como una de las más destacadas del rock. La temática lírica del gran disco de Porjam fue llevada hacia temas desoladores y angustiantes, tales como la depresión y los abusos que se sufren día a día. Los temas que comandaron el tema fueron Alain, Evenflow, Jeremy Lossans Los cuales fueron los sencillos oficiales, pero también se destacaron once, D.P. Black. Fue así que con el lanzamiento de Ten, Porjam comenzaron su exitoso camino para convertirse en una de las bandas más importantes de todos los tiempos. QRP5 W Gracias por ver el video.